Llegué sorpresa, no la vi a nadie, así que llegué a darle una alegría a mi mamá, a mi papá que me están esperando. Fue una temporada inesperada, la verdad que siempre que viajo me voy con la esperanza de que me vaya bien, pero esta vez me fue espectacular, es de las mejores experiencias que he tenido en Europa, así que estoy feliz. No es algo que yo no lo sabía hasta que cumplí la meta y me lo dijeron, es algo totalmente lindo para mi, ya que es el primer año y batimos bastante récord a nivel de club y a nivel personal también, así que feliz. Este fue un gran año, pero sin lugar a dudas esperamos que el otro año sea mucho mejor y para eso estamos trabajando desde ya. La gente está feliz conmigo, para allá me consideran un ídolo y al final todo lo que logré este año también fue gracias a ellos que confiaron en mí, me llevaron a jugar allá a Italia, así que todo lo que hice es para ellos y para mi familia que está acá. Uno siempre tiene que pensar en grande, así que por qué no esperar que me vaya mucho mejor de lo que me fue este año, siempre con los pies en la tierra, porque la liga es bastante difícil, pero por qué no, yo confío en mi capacidad y en la de mi equipo, así que perfectamente me puedo ir mejor todavía. Siempre es bueno jugar por Chile, por tu país, es un orgullo para mí representarlo y poder demostrar todas las cosas que hice afuera en Italia, demostrarla acá en Chile la selección y ir a jugar al Mundial y hacerlo de la mejor forma, así que feliz de volver a la selección. Sí, la verdad es que es una ilusión y un sueño que tengo hace bastante tiempo, la idea es meter a Chile dentro de los ocho y estar siempre peleando de ahí para arriba y ahora que se supo que Chile abre el Mundial con España, mejor aún. Pienso que tenemos un buen grupo y por más que sea España no nos vamos a guardar nada, yo creo que íbamos a jugar de igual a igual. No, yo siempre he pensado igual y para mí yo soy uno más del equipo, si puedo aportar con mi experiencia que tengo en Europa, para mí mejor, pero para mí nosotros somos un equipo y como lo he dicho siempre acá y allá en Europa, primero gana el equipo y después son los triunfos personales, así que yo vengo a sumarme a la selección y espero ser un aporte para ellos. Yo lo único que tengo que hacer es seguir jugando de la misma forma que lo hice ahora en Italia y es la única forma de demostrar que he crecido como persona y como jugador es demostrarlo en la cancha, así que todo lo bien que se pueda hablar de mí se puede reflejar solo en la cancha. Sí, la verdad es que siempre se reconocen los deportistas que juegan al otro deporte o que se les hace más publicidad. Ahora, sin lugar a duda pienso que yo estoy haciendo las cosas bien y que perfectamente podría tener un lugar yo en lo personal y el coque y a nivel nacional que está haciendo cosas hace bastante tiempo, así que por qué no pensar que podría tener un nivel más importante como se le tiene a los otros jugadores, los otros países. El gran sueño mío es con la selección meternos entre los ocho si es posible en semifinales, pero el gran objetivo es meterme entre los ocho y partir con una buena campaña en Italia nuevamente, así que esos son mis principales objetivos de este año.